A ver, en la frente tiene que ser... Tres, dos, uno... Suquíalo, ¿no? ¿Pío? ¿Y de qué se trata el vídeo? Yo quiero pescadito. Decir una cosa. ¿Pío, pío? A ver, espera, que la O... No se ve muy bien. No me queda. Pío. Muy bien. Por eso, sube, sube el flequillo. ¿Pero pío, por qué? Porque en Canarias nunca has escuchado lo de... Pío, pío, pa, pa, pa. Pío, pío. Pues no. ¿No? Pues eso. Sam, déjame ponerte para el tuyo o... No, para el mío es otra cosa. Igual habéis pensado una idea. Me ha acabado, ¿eh? Va a hacer una cosa de sincro. Ahí, ahí quedó. Mira, Eva, tú dices, mi gente arrepollínense. ¿Cómo? Ya, ya. Empiezas tú. Luego anajo. Y pónganse a gustito. Y pónganse a gustito. ¿Eso lo digo yo? No. Tú dices, porque esta noche a las 12... A las 12. No 12. ¿Vale? A las 11 en Canarias, Fla, 11. Perdón, a las 11 en el Paraíso. A las 11 en el Paraíso. Eso. Tú, Hugo, sale... Tú tienes que decir, sale... ¿Cuántas eran? Ocho maravillas. ¿Vale? ¿Cómo? Sale. ¿Cuántas eran? Ocho maravillas. Vale. Y luego yo digo, qué rico. Y tú eres la última que dice, Nia, arraya tus millos. ¿Vale? Vale. Vale. Empieza a Eva, se lo pasa a Nahun. A Nahun se lo pasa a Hugo. Eva se lo pasa a Nahun. A las 11. A Nahun se lo pasa a Hugo. A las 11. Hugo se lo pasa a Sam. Sam se lo pasa a Flavio. Flavio me lo pasa a mí. Y luego lo coge Mike. Así de frente. Esto es un cuadro de vídeo, pero no pasa nada. A las 11 en el Paraíso. A ti no se entiende. Flavio. Vónganse a usted. Y espera, cuando yo lo coja, hacemos pío, pío. Pío, pío. ¿Vale? Vale. Vale. La cara de esa maldad. Mi gente, arrepollínense. Y pónganse a justito. Que salen, ¿cuántas eran? ¿Ocho maravillas? Esta noche, a las 12. A las 11 en el Paraíso. ¡Qué rico! Pío, pío. Mía, arraya tu millo. Venga, ya está. Un cuadro, pero no pasa nada.